Y aquí con los apapachos de mis amores. A través de su cuenta oficial de Instagram, la mamá de Cristian Nodal, Cristian Nodal, nos dejó muy preocupados al dar a conocer que estaba hospitalizada. A través de esta red social, la madre del cantante platicó qué es lo que en estos momentos le da mucha paz y calma, ya que al parecer ella está teniendo algunos contratiempos con su salud. Y aquí te platicaremos de todos los detalles. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Muchas gracias a todos, de verdad. Por todos los mensajitos. De un momento a otro, Cristian Nodal llegó al hospital Real San José, Valle Real, ubicado en Jalisco, México. Al parecer de emergencia, ella la tuvieron que intervenir quirúrgicamente. Amo tenerlos en mi vida y sentir ese apoyo. Muchas gracias. Hasta este momento, Cristian Nodal no nos ha explicado qué es lo que realmente le sucedió o por qué cosas está pasando. Pero a través de su cuenta de Instagram, específicamente en la sección de historias, ella parecía estar mucho mejor. Además, nos presumió. Un pequeño regalo que le hicieron. De igual manera, en una de sus publicaciones, ella escribió. Con toda la fe en mi corazón, hoy estoy aquí. Que mi Padre Dios sea quien guíe las manos de mi doctor. Gracias, amigos, familia, por estar al pendiente. Y aquí con los apapachos de mis amores. Cristian Nodal publicó todo este material estando en la cama del hospital. En algunos de estos videos podemos ver cómo ella todavía lleva la vestimenta, típica de un paciente. En este material también pudimos notar que ella se encuentra conectada a algunos aparatos médicos. Por ejemplo, recibiendo los medicamentos pertinentes al tratamiento que está llevando. En el último año, tristemente, Cristian Nodal ha tenido algunos contratiempos de salud. Incluso se llegó a correr el rumor de que la madre del cantante Cristian Nodal está teniendo una enfermedad terminal. Sin embargo, vale la pena mencionar que hasta este momento, todo es un rumor. Ni Cristian ni sus familiares lo han confirmado o negado. Gracias por cada bendición, por cada oración. Muchas gracias. A este rumor también se suma el hecho de que hace poco Cristian Nodal apareció con el cabello muy, muy corto. Ella misma aseguró que era sinónimo del encuentro que ella estaba teniendo con una enfermedad. Esto dio muchísimo vuelo al rumor que asegura que ella tiene una enfermedad terminal. Sin embargo, ella tampoco dio más detalles. En otra publicación, estando en la misma habitación del hospital, Cristian escribió un mensaje que decía Mi paz, mi calma, mi fuerza. En el fondo, podíamos apreciar que estaban los dos hermanos menores de Cristian Nodal. Ellos estaban jugando cartas, mientras lo estaban haciendo compañía a su mamá. Al momento en el que se dio a conocer este material, diferentes cuentas de Instagram replicaron estos videos. Los internautas no dudaron ni un segundo en publicarle mensajes de ánimo a Cristi, asegurando que no era necesario que nos diera a conocer con tanta exactitud qué es lo que le está sucediendo, pero que definitivamente se cuide mucho y que se tienen esperanzas de que muy pronto se pueda recuperar. Dale like a este video y síguenos en redes sociales. Que tengas un excelente día. Por favor, cuídate mucho. Nos vemos muy pronto. Bye.